COVID-19. ¿Héroes o solidarios? Los momentos más complicados en la vida son los que purifican el oro del alma humana. Pero, además, son ricos debido a que posibilitan ver con claridad a quienes se mostraron solidarios y cercanos durante los tiempos sombríos, porque en la bonanza sobran los amigos. Más aún, en estos días de pandemia donde la frase de Camus, bastante usada en redes sociales, sobre lo peor de la peste es que no solo consiste en que mata los cuerpos, sino que desnuda las almas, y ese espectáculo suele ser horroroso. Expone las limitaciones humanas, porque prima el interés particular y los posicionamientos egoístas, desaparece el bien mayor, sobre todo el de los grupos vulnerables, y se prima la lucha por la sobrevivencia, la de la más fuerte. Sin embargo, existe un equipo al que no le afecta estas premisas particularistas, y ha presentado batalla a un problema que ha diezmado la salud de millones y cegado la vida de miles de personas en todo el mundo. Ese equipo, que también ha perdido varios de sus miembros en esta misión de servicio, son doctoras, doctores, enfermeros, enfermeras, personal de limpieza, este equipo no es nuevo, siempre estuvo allí, y lo visibilizamos cuando la salud se deteriora, es decir, cuando la necesidad nos afecta. Ahora son héroes, ¿acaso no lo eran? Ahora lo son, porque existe la posibilidad de que la fatalidad me llegue. Aunque muy a pesar de lo que se ha dicho, usaré otro término sin intención de opacar el de heroísmo, prefiero llamarlo solidaridad, no es una palabra nueva o rimbombante, pero es más próxima al corazón humano y más alejada de la parafernalia hollywoodense. El heroísmo es solo propiedad de unos cuantos privilegiados, no sé por quién, pero los solidarios sí somos la mayoría, niñas y niños con las tareas diarias de escuela y casa, padres y madres que batallan con el teletrabajo o con formas diversas para que el pan nuestro de cada día no falte. Nuestros mayores que desde su silencio, con la paciencia que les ha dado la experiencia, miran cómo esta lucha la ganaremos todos, las fuerzas de seguridad que se exponen a diario para controlar a alguno que otro desubicado, o para prestar apoyo a aquellos que las fuerzas por diversas razones ya no les son favorables. No somos héroes, porque el héroe salva al débil y no lo somos, porque guerreamos contra algo más fuerte pero no nos acobardamos. Somos solidarios, porque eso sí es del alma noble como la nuestra. Y esta pandemia no es un espectáculo horroroso, como dice Camus, porque a pesar de las adversidades, las dolorosas e irreparables pérdidas, esta tragedia ha sacado lo mejor de nosotros. Nos unimos para vencer al enemigo común, que dentro de poco será solo un recuerdo triste, pero rememorar el haberlo vencido nos dará suspirar, y saber que ahora soy más humano, soy solidario. Marco Jiménez Hidrobo, peón de limpieza en Endavant.